Y este corpata que está haciendo, robando esa moneda y el que me fallo, gastando plata. ¡Eso! ¡Llegó el gastador! Hágame el favor mesera que yo vengo es a gastar, todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. Y me ven gastando plata, no se vayan a asustar, que van a ver un corpata bien bueno para comprar. Díganmele al cantinero que hoy tiene que trasnochar, como yo ando de parranda hoy no va a poder cerrar. Trae una caja de cerveza, ligerito negra de ella, pero la trae vacía que es para sentarme en ella. Vaso de agua y bocadillo, de chique me da una pasta, y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta. Regáleme un posporito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corpatas no gastan. ¡Claro! ¡Opa, opa! Mesera, los mismos, pero sin bocadillo, y un parrillo. ¡Eso! Que esté tranquila, mesera, tengo con qué responder, para que vean que si gasto, tráigame un tinto también. Tráigame una Coca-Cola con tres vasos bien lavados, para darle a estas tres muchachas que yo tengo aquí a mi lado. Como yo soy botarata, por eso es que gasto tanto, ayer me gasté uno veinte y hoy domingo no sé cuánto. Oiga. Tráigame diez de compites, para tirarlos de jura, para que vean que este corbata gasta gruesa y no menuda. ¿Cómo estoy gastando tanto? Hágame en un descuentico, dicen muy grande la cuenta, ahí me hacen un valecito. Y pongan en la radiola, un disco que sea caliente, y allí andan bien al corbata para que no pierda el cliente. Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada, para que estas niñas no digan que un gerente no da nada. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan.